Bienvenidos a la plataforma de Valor Futuro. Para ingresar a los contenidos de Valor Futuro, usted debe ingresar a www.valorfuturo.com y allí ingresará directamente a nuestra página inicial, donde encontrará el espacio para digitar su usuario y contraseña y dar el ingreso directamente a la plataforma que lo llevará a contenidos en tiempo real del mercado latinoamericano. Al ingresar a la plataforma, usted encontrará en la parte superior izquierda los índices de las bolsas de Santiago, de Perú y de Colombia. Luego usted encontrará un cuadro con las puntas del dólar, tasa representativa del mercado y TES. También podrá encontrar un cuadro con los indicadores más relevantes del país que usted está consultando, en este caso Colombia, podrá encontrar mis listas de los países de Colombia, Chile, Perú, mercancías y monedas, donde usted podrá organizar por orden alfabético el símbolo, por hora o por transacción o por variación directamente pinchando en cada uno de los ítems. Podrá usted encontrar directamente aquí la información que consulta. Eso significa que si usted quiere evaluar una ficha resumen de un emisor, por ejemplo Ecopetrol, encontrará toda la información que le permitirá analizar el estado de esta acción y tomar una determinación. En la ficha resumen de Ecopetrol, usted podrá observar la ficha resumen con las puntas en el momento de la consulta, mejor punta de compra, mejor punta de venta, la transaccionalidad que ha tenido hasta el momento que usted está consultando la acción. Podrá encontrar qué ha pasado el día de hoy con esta acción, qué ha pasado durante el 2014, qué ha pasado durante los últimos 12 meses con esta acción y podrá ver los dividendos. También encontrará en esta pestaña el intradía de esta acción, desde el momento en que abre el mercado hasta el momento que usted esté consultando. Podrá encontrar el histórico de esta acción de los últimos 5 años, usted pinche aquí y podrá escoger el tiempo que usted quiera consultar. También podrá ver la información relevante que se ha generado de este emisor. Esta información es toda la información que se registra en el país regulador de la acción que se está consultando. En este caso estamos mirando Colombia. Podrá ver directamente los estados financieros que están reportados a la superintendencia financiera. En el análisis técnico usted podrá encontrar un análisis de gráficas, podrá ver directamente la información en diario, semanal o mensual o anual. Podrá directamente mezclar diferentes indicadores, por ejemplo un MACD, aquí puede mirar un RCI y puede marcar tendencias de esta gráfica como tal que le permitirá tomar determinaciones de cómo se encuentra la acción. Otro de los servicios que tiene nuestra plataforma Valor Futuro son las noticias en tiempo real. Nuestros servidores están en Santiago de Chile. Arrancamos a las 4 y 54 horas de Colombia con un resumen de lo que ha pasado en los mercados que impactan directamente la región que se está consultando y Latinoamérica. Y podrán ustedes ver información de todas partes del mundo que impacta la economía colombiana y latinoamericana. Si ustedes quisieran ver la información de noticias solamente de Colombia, pueden pararse sobre la bandera de Colombia y allí encontrarán directamente todos los contenidos del día que se están presentando como información relevante del mercado colombiano. Si ustedes quisieran conocer directamente información de algún tema puntual, como por ejemplo petróleo, podrán digitar la palabra en el factor de búsqueda petróleo y podrán mirar en la última semana, el último mes, los últimos dos meses, el contenido. Le dan buscar y vamos a encontrar información que impacte directamente y que tenga la palabra petróleo para el día y para el caso. Tenemos dos páginas. ¿Cómo puede usted pasar la página? Puede pararse aquí y directamente entra a la segunda página de consulta sobre la palabra petróleo. Aquí avanzamos y aquí retrocedemos. En la parte superior izquierda, ustedes encontrarán el menú de Valor Futuro Colombia. Aquí encontrarán noticias, encontrarán información de renta variable, como en acciones. Podrán consultar la información del mercado colombiano. Podrán consultar directamente cada una de las canastas que tiene el mercado colombiano y sus accionistas como tal. Podrán encontrar los índices más representativos para Colombia. En el índice podrá usted mirar la información diaria, histórica y su análisis técnico. Los invitamos a que cada una de estas pestañas puedan navegar por allí y encontrar la información que consideren relevante para su requerimiento. También tenemos monedas. Monedas pueden ustedes indagar la moneda en el día, el histórico y un análisis técnico. Podrán encontrar también tasas representativas. Ustedes pueden aquí pinchar en cada una de estas pestañas y encontrar información muy valiosa para su análisis. Hay un convertidor de monedas que les va a permitir directamente generar un contenido y un cambio de inversión en el mercado latinoamericano. Bueno, si ustedes tuvieran 10 mil dólares, podrían saber al día de hoy cuánto es en pesos colombianos, cuántos en pesos chilenos directamente, cuánto es en pesos mexicanos, cuántos en pesos argentinos. Y si ustedes quisieran revisar la información fecha anterior, pueden pararse aquí en el calendario y buscar la fecha que requieren para poder hacer el análisis de la conversión. Les vamos a brindar esta ficha y esta gráfica que les va a permitir marcar tendencias sobre el cambio que ustedes están haciendo de moneda. También van a encontrar todo un tema de renta fija. Aquí van a poder mirar todo un tema de test, los test más líquidos, más representativos del mercado, bonos. Podrán encontrar globales del país, encontrarán riesgo país. Aquí en riesgo país podrán evaluar directamente la información de riesgo país histórica y podrán tener acceso a los ENVI y a los gráficos. Tienen adicionalmente información de certificados, de DTF con cada uno de sus contenidos. Aprobación de repos, IBR. Podrán tener acceso a indicadores como tal, IPC. Ustedes indican aquí, abren pestañas y pueden navegar por cada uno de estos contenidos. También tenemos el tema de commodities colombianos con una información bien interesante. Si ustedes van a la página o al menú de Chile, van a poder encontrar también los mismos ítems. Adicionando Valor Futuro Televisión, aquí encontrarán entrevistas de personas del mercado, directamente presidentes de compañías que impactan no solamente el mercado local, sino latinoamericano. Y por último tenemos el menú de Valor Futuro Perú, donde podrán investigar cada uno de los contenidos que impacta en este país. Su bolsa de valores, el tema de renta fija, monedas, tasas, indicadores. Esta es una página directamente por default. Aquí podrán encontrar dos servicios más. Este que significa configuración de alertas. Ustedes podrán generar la alerta que requieran con base en su interés. Podrán encontrar alertas sobre precios directamente de la bolsa de Chile, de Colombia, de Perú o de monedas. Si ustedes quisieran averiguar o hacerle seguimiento de información de la bolsa de Colombia, aquí la pueden buscar. Le pueden dar la información si sube o baja la acción. La agregan directamente aquí. Y si quisieran noticias, podrían colocar el factor de búsqueda. Puede ser bolsa de valores de Colombia, por ejemplo. Y la podemos agregar aquí nuevamente. Aquí se encuentra. Como aquí se encuentra, podemos también eliminarla dando doble clic. Y la podemos agregar nuevamente. Podemos guardar. Y en el momento que yo esté trabajando, se me va a desplegar aquí un flash con la alerta y la información que yo le estoy buscando. Le estoy pidiendo. También tenemos el servicio de mis páginas, donde ustedes podrán generar el número de páginas que requieran para poder hacer seguimiento al mercado de valores. Ustedes pueden crear una página dándole un clic aquí en crear. Les va a aparecer una página por default que les permitirá directamente eliminar. En este caso, podemos eliminar los módulos que aparecen y adicionar la información que ustedes requieran. Por ejemplo, podremos pensar en un tema de renta fija. Si yo quisiera Riesgo País, podría aquí adicionarlo. Y podría cerrar esta página diciéndole, quiero guardar esta página con el nombre Renta Fija. Para poder ingresar a esa página, vamos aquí nuevamente a Mis Páginas. Y en la pestaña de Abrir, vemos que quedó registrada la página de Renta Fija. Y nos va a abrir la página que estamos creando. Aquí la encontramos. Para finalizar, los invitamos a las preguntas adicionales que surjan. Ingresar a nuestro Home. En el ítem contacto encontrará el correo electrónico servicio.valorfuturo.com y registrar las inquietudes que tengan sobre el ingreso en manejo de nuestra plataforma. O para mayor información, podrán comunicarse en Colombia al 742-8881. Muchas gracias. Gracias.